de cara loca esta gateada de 141 176 y 020 de caña es una yegua tres años de muy buena estructura muy lindas líneas muy criolla montada es una yegua muy mansa de buena rienda y guapa su padre goliza poncho fue gran campeón de feriado en mendoza en 2022 y campeón de la exposición de salto también viene por el niandú puelche reservado gran campeón de palermo y padre de múltiples grandes campeones su madre goliza preguntita es una de las más emblemáticas yeguas que tiene juan víctor tronconi abuela de charque serenata gran campeona de palermo su madre pícara fantasía fue segundo premio de palermo y mejor cabeza en la exposición que viene por tinajera funcional un padrillo una máquina funcional que combina facón pinchuca con dorito en paleta y fue padre de pícara discreta del padre discreta freno de plata de mercedes buenos aires freno de oro de tandil y tercer mejor potranca de palermo sin duda es una muy linda una muy linda apuesta una yegua muy completa que ponemos a disposición y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.